Hola, el saludo muy especial ya todos estamos en Sintonía TIC y esta vez desde el Caribe con personas maravillosas y por eso quiero recibirlos a ustedes en esta emisión con un fuerte aplauso a los estudiantes que nos acompañan hoy en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Onofre de Toro B, es que no es fácil y pues como ya ven yo estoy súper bien acompañada esta vez además de los chicos que están acá haciéndonos barra en este programa y en este podcast pues con un gran invitado y esta vez es muy diferente porque estamos llegando a todos los rincones de Colombia por eso saludo a Evin Cervera Perdomo, él es tutor STEAM y eso ya no lo explicará porque a mí todavía se me hace difícil entenderlo así que el saludo muy especial y gracias por estar acá en Sintonía TIC Muchas gracias, gracias a ti, estoy muy complacido de estar trabajando en estos momentos con el Ministerio de las TIC con laboratorios de innovación educativa Soy tutor STEAM, ¿qué significa STEAM? Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática Conjugamos estas cuatro espectaculares materias en un solo laboratorio para que los estudiantes creen su propio conocimiento y compartan con el docente y sean colaboradores en el aspecto de enseñanza y aprendizaje Bueno, muy bien y hay algo que la gente se pregunta y es muy bueno que lleguen los computadores, muy bueno que lleguen los laboratorios pero a veces no se recibe precisamente esa capacitación y nos quedamos muy corticos en la ejecución de esas acciones Ese es el trabajo suyo y cómo lo reciben en las regiones porque ahorita no estamos llegando a las capitales estamos llegando a esa periferia que estaba reclamando ciencia, tecnología y estaba esa aplicación de matemáticas Muy bien, vean, la parte de tutoría es una parte muy linda y muy compleja a la vez porque son ocho horas por día, son dos días de formación, son 16 horas, son dos días en cada CD ¿Son ocho horas sí o sí? ¿Por qué son ocho horas? Porque son ocho horas donde se les enseña a diseñar, se les enseña a imprimir en 3D Entonces tenemos el Matter Control para que ellos diseñen Profe, yo nunca he conocido Matter Control, ya lo vas a conocer Pues ni yo Matter Control no es más que una plataforma o una aplicación o un software donde el estudiante y el profesor quedan enamorados de la impresora 3D Evin, para los que nos están viendo precisamente este tema de la impresión en 3D que todavía se nos hace fabuloso es precisamente darle volumen a eso que diseñamos en una pantalla y uno tomarlo y sentirlo como esto, como algo real y con unas dimensiones Correcto, excelente, vea, nunca de pronto para los docentes, para los estudiantes y para nadie porque hasta para mí, es una novedad Yo manipular una impresora 3D, aunque yo ya llevo tiempo en esto Anteriormente sí las había conocido, pero no había tenido como la posibilidad de ahondar en ellas Ya hoy día, cuando yo le doy volumen a algo que yo quiero crear, me tomo una foto y soy capaz de imprimir mi foto en esa impresora y introducirla en 3D con un filamento, un PLA, que es un cablecito que entra a una boquilla que se calienta a 210 grados ¿Cuándo íbamos a imaginar esto? ¿Cómo se enriquece una persona como usted de estar en esas regiones? ¿Cómo lo empieza a llenar también esa historia de Colombia desde los jóvenes, desde los maestros que recorren kilómetros para llegar a enseñar? ¿Qué ha aprendido usted desde lo humano de todo este tema? Bueno, se llena uno porque uno recorre las distancias que recorren los docentes y recorre las distancias en los caminos que recorren los estudiantes y ahí uno se da cuenta del verdadero valor que tiene la educación como derecho fundamental y entonces tú te das cuenta que esto es diferente y es algo hermoso para todos y tú llegas a cualquier lugar del mundo por los estudiantes ¿Cuál es el mensaje que hay que dejarle a las personas para que sientan que la tecnología cada vez está más cerquita que la brecha se va poniendo más angosta y que definitivamente estamos jugados por la transformación digital? Solamente imaginando, imaginando un mañana mejor imaginando que yo como estudiante puedo y que yo como tutor puedo y que yo como docente puedo y que yo como CPE, que yo como ministerio puedo y todos juntos podemos Bueno, muy bien y este era nuestro invitado, un gran tema viendo desde otro lado el tema de la tecnología, de las comunicaciones y les queremos decir que muchísimas gracias y ya nos estamos imaginando un nuevo tema también para mantenernos y quedarnos aquí en Sintonía TIC mientras tanto nosotros nos despedimos y les agradecemos por estar siempre aquí Chao, chao